En torno a esto, les comento que analistas hablan sobre el rol que desempeña el Ministerio de la Mujer y que termina siendo insuficiente, termina siendo una, como dice la analista, mamarrachada podría ser, no tiene nada que ver, es una institución de relleno. Analicemos esto y luego también hablamos un poquito sobre esta fecha que es importante. A quien preside este ministerio es Arianna Tanca, Ministra de la Mujer y los Derechos Humanos. Dicen que dicha institución debería tomar acciones sobre los actos del presidente y la misoginia que ha mostrado a su ministra, vicepresidente y esposa, pero no hacen nada. El mismo hecho que el ministerio no tome acciones contra el presidente, ya te da a entender que es una institución, primero que no debería estar adscrita al gobierno, o sea, debería regentarla otro tipo de institución. Porque miren, por ejemplo, todos los eventos violentos de violencia política que ha ejercido el señor presidente Novoa. O sea, imagínense ustedes, toda esa violencia política que ha ejercido Novoa. ¿Ha dicho algo el ministerio de la mujer? Cero. Las cifras de femicidio que se registran en Ecuador en lo que va del 2024 son alarmantes. Según el nuevo reporte de la Fundación Aldea, entre el 1 de enero hasta el 15 de noviembre de este año, Ecuador registra 215 casos de femicidio. Por otra parte, la Fiscalía muestra en su portal web las cifras estadísticas de las muertes de mujeres en contextos delictivos. Indica que un total de 368 víctimas existen y 67 son femicidios de los antes mencionados. Datos que coinciden parcialmente con los arrojados por el Ministerio del Interior, cuyas cifras indican que desde enero a octubre de 2024, se han registrado 409 homicidios intencionales a mujeres, de los cuales 62 se identifican como femicidios. En su mayoría, los presuntos femicidas formaban parte del círculo cercano de la víctima y el hecho se habría registrado por violencia intrafamiliar. Radio Pichincha solicitó datos para también tener respuestas por parte del Ministerio de la Mujer, pero una vez más, no han obtenido nada. Por eso mencionan que este Ministerio de la Mujer termina siendo simplemente un relleno. El investigador de la Red de Geografías y Epistemologías Feministas del Sur, Oscar Morales, considera que para abordar la inacción y la falta de respuesta que ha mostrado el Ministerio de la Mujer, se debe iniciar con un análisis de las políticas de Estado. Añade que dicha institución debería analizar y tomar acciones sobre los actos del propio presidente, pero no han hecho absolutamente nada. Desde el colectivo feminista, Gilas en Acción, señalan que el Ministerio de la Mujer simplemente es un tema de relleno para el presidente de Bogotá. Además, hace un llamado a la ministra Arianna Tanca, ya que existen políticas públicas que aún están pendientes para el bienestar de las familias de las víctimas de femicidio y la violencia de género. Desde las organizaciones de mujeres y feministas esperan respuestas por parte de la cartera de Estado, ya que además de estas desprotecciones que denuncian los familiares de las víctimas, no existe una institución que respalde ni solicite justicia por femicidios que podrían quedar en la impunidad. Ejemplo de esto, Pamela Atti, presuntamente violada, asesinada en un fuerte militar en donde todos salieron inocentes. O sea, la señorita se murió solita. O sea, no hay un acusado, ni siquiera administrativamente. O sea, ni siquiera porque hicieron una fiesta, ¿verdad? Porque chuparon y porque algunos superiores aprobaron. Y si no aprobaron, alcahuetearon. O por ejemplo, el de Jennifer, quien denuncia haber sido violada, agredida e intimidada constantemente por un policía, a quien la institución hoy protege. También está el caso de Rosa, Carla, Evelyn, María José, José Linda, Gabriela, Paola, y cientos de mujeres más que luchan cada día por el tema y que no tienen ningún tipo de respuesta. Ojo con esto, mis queridos amigos. Ojo con esto. ¿Por qué he querido empezar o tomar el tema de la mujer, de la violencia, de la lucha? Porque, perdónenme, mis queridos amigos, ¿de qué sirve o de qué ayuda? Por ejemplo, y no se me ofendan, reunioncitas, eventos, charlas, convivios, ¿de qué sirve? Por parte, hablo del ministerio y del gobierno, ¿de qué sirve aquello? ¿De qué sirve hacer un evento en donde van las mujeres invitadas? ¿De qué sirve reconocimientos si no hay una real lucha contra la violencia de género en este país? Principalmente, empezando desde el hecho de que el propio ministerio no tiene una sola opinión acerca de todos los actos de abuso, de autoritarismo que ha ejercido el presidente de la república, por ejemplo, sin irnos muy lejos, a su vicepresidenta, a su propia ministra y a muchas otras autoridades más. Ah, es que eso es político, es que ahí no hay que meternos, eso es político. Y el otro, y lo otro, mis queridos amigos, nunca, nunca podremos hablar de una policía y un ejército limpio si no hay un sisma pero profundo desde las bases para al menos investigar, sacar, analizar, ver. No se puede acusar a todo el mundo, pero de que hay personas malas dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de la policía, existen. De que hay gente mala, existen. Como en todos lados, hermano. Esto es simplemente el ejemplo que damos de la lucha que se tiene sobre el tema de género. Pero de ahí en todos lados, en la fe, en el deporte, en la política, en el arte, en la cultura, en todos lados, hay gente buena y hay gente mala. Pero ya hay un antecedente bastante nefasto en torno a la actuación de las Fuerzas Militares y no existe ningún paso para, al menos, que desde el gobierno lo diga chútica. Por lo menos, este gobierno ha tomado una depuración integral desde el fondo. No, no, le tienen mucho temor. O sea, a Novoa le tiene más temor al ejército y a la policía que a sus opositores políticos y lo ha demostrado. Los opositores dicen, Novoa, me invento algún caso, alguna vaina y allá. Así que, bueno, se conmemora la lucha. Obviamente, el lunes, el viernes nos toca, el jueves, nos toca con Tamara como para también tener un poco el tema de lo que significa, de lo que es, de lo que podría ser, ¿no? Pero, nada. Dice acá, tras la advertencia del gobierno, del gobierno de mujeres piden a la comunidad internacional vigilar y acompañar la marcha del día de hoy. ¿Va a haber una marcha o ya hubo? Sobre el tema del día de hoy, bueno. ¿Ya? En el comunicado emitido por mujeres y disidencias, asegura que responsabilizan al gobierno de Novoa por cualquier atropello en la jornada del día de hoy. Hoy, 25, nos tomamos las calles por los 215 casos de femicidios registrados desde el 1 de enero del 2024 y que no ha tenido ningún tipo de respuesta. ¿A qué hora va a salir o ya salió? No, no me dicen eso. Pero bueno, igual tenemos algún tipo de imágenes más adelante o más luego y la pasamos. ¿Qué piensan ustedes, mis queridos amigos? ¿Creen que el gobierno de Novoa realmente representa un avance en el tema de la política por la violencia o no? Los escucho y los leo. ¡Free drinks in the house!